Indochina, 1959. Los franceses se han retirado después de sufrir una humillante derrota. La región se ha convertido en un crisol de villanía de la posguerra. Se cuenta una historia en algún lugar del sur del Myanmar. Habla del encuentro de un hombre con la muerte. Un hombre que cuando lo presionaron para tomar represalias, enfrentó y acabó con un ejército y derramó un río de sangre. Los detractores agitan la cabeza menospreciando la leyenda, pero el hecho permanece. Todo es verdad. Yo conocí a ese hombre y por un tiempo lo quise como a un hijo. Seis meses antes. Pascua, 1916. Chau. Chau. Crisó. Los franceses huyeron en el año 54 y los estadounidenses aún no habían sido desplegados sobre el área. Por un tiempo, Indochina ofreció un sitio seguro a los hombres que habían llegado al final de la línea. Criminales de guerra europeos, ex-nazis y otros indeseables. Y hombres con un precio por su cabeza en el oeste. Hombres como Martin Tillman. Será una buena pelea. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El tigre y el elefante, caballeros ¡Martín! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Anda! Señor Rastignac, háganos el honor Mi nombre es Jean-Pierre Rastignac He sido conocido con muchos nombres Pero con el que comúnmente me suelen asociar Es el ejecutor De enfrento de igual a igual A excepción de este cuchillo Es casi un enfrentamiento equilibrado Me dijeron que si peleaba Sería libre Esta pelea era tu salvación Pero perdiste ¡Ah! 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 Oigan, nos vamos ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡De rodillas, ahora! Si me disparas, tú vas a tomar mi lugar. Sí, señorita, yo se las entrego. Sí, señorita, yo se las entrego. No debiste hacerle eso al cabo. Les pregunté a los guardias por qué en una estación de policía colonial en la que solo hay una celda pequeña han mantenido a un prisionero por tres años. Me dijeron que solo tú sabías la respuesta. Casi todos los prisioneros que están aquí no tienen esperanzas. Creí que podría ayudar. Vienes dos veces a la semana. Le traes flores al hombre. Y solo te rechazas. Puedo traerte fruta. La comida aquí no es saludable. No necesitas ayudarme. No pierdas tu tiempo conmigo. No eres una pérdida de tiempo. Solo estás perdido. Vendré a verte de nuevo. En caso de que cambies de opinión. Ese agente está aquí de nuevo. Es muy persistente. Puedo matarlo si usted así lo ordena. El mundo está cambiando, Boone. Tenemos que adaptarnos. ¿Acaso no es su trabajo que la policía local llegue al poder? Los efectos secundarios solo han durado dos años y no están comprometidos con la autoridad de los franceses. Ni de los vietnamitas. Señor Harrison, ¿qué puedo hacer por usted? La fuerza de Ho Chi Minh en el norte crece mientras que la influencia del presidente Diem en el sur disminuye. Los estadounidenses observan y enviaremos a más consejeros en este año. Usted y los de su clase deberán encontrar otro tugurio para demostrar su dominio. Tal vez. Si quiere, puedo hacer una valiosa ayuda cuando lleguen. Sí, pero ¿a qué precio? MI6 quiere extraditar a Martin Tillman para enfrentar cargos criminales en Gran Bretaña. No hay nadie con ese nombre aquí. Está pasando por alto una oportunidad potencial, coronel. Sé lo que hizo en la guerra. Necesita a alguien como yo si lidiará con los estadounidenses. Cabo Boone, por favor, acompaña al señor Harrison a la salida. Cuando era pequeña, rescaté a un perro de la calle. Un perro de pelea que había sido dado por muerto. Miré esos ojos negros y pude sentir su dolor. Algunos animales no están hechos para vivir encerrados, Martin. ¿Por qué hablas conmigo? Tomaste malas decisiones. Se acabó el tiempo. Volveré la próxima semana. Nos vemos. ¿Por qué te molestas en venir a visitarlo? Construimos nuestras propias jaulas. El alcohol es una panacea fácil de conseguir aquí. Es ron jamaiquino. Te ayudará a olvidar tus pecados sin perder la agudeza. Atacaste a un oficial superior en el año 53. Has cumplido tres años de una sentencia de seis meses. ¿Eso qué te dice, Martin? Me dice que no soy el único criminal en esta oficina. En el norte, eres solo un exlegionario con un precio por su cabeza. En el sur, eres otro ex convicto sin pasaporte. Ese tatuaje es una orden judicial en tu contra. Una orden de ejecución en Gran Bretaña. No eres muy distinto a nosotros. Mira, al señor Rastiñá, división azul española. Peleó heroicamente para el tercer Reich. El cabo Chef Bu, paracaidista del quinto batallón vietnamita. Una vez fue héroe. Y bueno, ahora es buscado por el Viet Minh por traidor. Y el señor Amarillo. Y el apetay. Él peleó hasta el final en Berlín. Saluda a todos. Aquí hay hombres que respaldaron al caballo equivocado. Me siento caritativo. Así que cumpliré mi compromiso contigo. Te libero. Con efecto inmediato. ¿Usted dice que me vaya? Nuestro glorioso camino juntos se terminó. Para la mayoría de nosotros, Indochina será el último puesto de avanzada. Pero tal vez podamos trabajar juntos de nuevo en circunstancias diferentes. Si alguna vez llegas a estar en aprietos, yo podría utilizar a un hombre con un talento como el tuyo. Creo que mejor ya me voy de aquí. Piénsalo, Martín. No pareces un hombre con muchas oportunidades. Ahora me debes. Si me vuelves a ver, no te atrevas a olvidar eso. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Quiero a ese agente británico lejos de mis asuntos. El viejo coronel tenía razón. Martín no iría lejos. Buscó a la única persona que conocía afuera del campamento. Y fue ahí donde lo conocí. Él es Martín, el hombre del que te hablé. Tengo que irme ahora. Quiero que ustedes dos sean amigos. Me da gusto verte de nuevo, Martín Tillman. Hubo un boxeador irrandez que se apellidaba Tillman. Tenía potencial, pero desapareció. Cuidé de ella desde que era una niña, debes saberlo. Ella cree en la bondad del hombre. Yo no lo hago. Si me dice dónde puedo conseguir comida, mire de aquí. No tengo problemas contigo, hijo. De hecho, necesito un guardia. Y se ve que sabes cuidarte. Dice que eres un hombre honesto. Cuando estaba adentro, ella iba todas las semanas. Y le llevaba flores al comandante. Tú no sabes. Dios bendiga, soy inocente corazón. Dame la fotografía. Dámela. Que me parta un rayo si ese comerciante Hans Steiner... No es su padre. Le lleva flores una vez a la semana, con la esperanza de que la siente en sus piernas y bese sus mejillas. Él se rehúsa a verla. Steiner se casó con una mujer de aquí. De quien después sospechó que lo había engañado. Cuando Isabel nació, eso le dio suficientes razones para negarla. Trabajé con Steiner. Fui testigo de todo. Adopté a Isabel. Ella merece una vida mejor que cualquiera de nosotros. Si alguna vez la lastimas, te mataría más rápido de lo que puedo pescar un salmón. Y soy demasiado rápido, hijo. Atrás hay un cobertizo en el que puedes quedarte. Generalmente tratarás con ebrios. De vez en cuando algún tonto molestará a las mujeres. Se les hace una advertencia amablemente. Y después... Haz lo que sea necesario. Haz lo que sea necesario. Gracias. De acuerdo. Ahora está listo. Te pareces a mí de joven, Martín. Pero no eres tan viejo. Aún puedes cambiar tu camino. No me parezco en nada a ti. Soy joven, apuesto. Y me quemo con el sol. Mal nacido. Pero debo decir... ...que eres la única persona en toda mi vida... ...que dejó la rutina para ayudarme. Lo aprecio demasiado. Hasta el peor de los hombres quiere ser amado. Y por un tiempo... ...Martín disfrutó una paz... ...que nunca había conocido. ¡Varón Valentín! ¡Cinemol! ¡Cinemol! Él era un prisionero liberado. Ella era una inocente... ...quien había visto... ...a su lastimado corazón... ...volver a la vida. Era muy natural que se desarrollaran sentimientos entre ellos. No estoy muy seguro, ya, Valentín. ¿Es en eso en lo que crees? No, yo nunca fui creyente. Me uní a la lucha porque... ...mi papá y mi hermano lo habían hecho. De donde yo vengo, eso es lo que haces. Ahora tu hogar es este, Martín Tillman. Deja tu pasado atrás. Volteó a ver a su amigo y le dijo... ...te lo dije, lo hiciste con un pingüino. Sí, es muy fácil involucrarse demasiado... ...en los problemas de la vida... ...que te pierdes de momentos increíbles como este. Salud por el futuro. Por el futuro. Seguro que no beberíamos por el pasado. Para no volver a donde estuvimos antes. Salud. Salud. No, en serio. Estuve en Nueva York dos semanas. ¿Y qué hiciste, Nueva York? ¿Y qué hice? Te rompiste las manos, amigo. Sí, me rompí las manos. Me hice un maldito panadero. Ya te lo dije. Puedo imaginar. Amigo, ¿qué te sucede? Bien, si quieres decírselo, hazlo. ¡Oye! ¡Basta! ¡Déjalo en paz! ¡Basta! Lárgate de aquí. ¿Quién se cree que es este imbécil? Nos encontramos a un tipo duro de roer. Hay una recompensa grande para desertores. ¿Lo sabías? Pareces un tipo a quien le gusta pelear. Y, ¿sabes qué? Hoy tienes suerte porque a mí también. ¡Shh! ¡Shh! Escuchen. Lo que oigo son tus rodillas. ¡Váyanse! Pero si su idea es pelear. Ahora es su oportunidad. ¡Shh! ¡Váyanse! 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 ¡Suscríbete! ¡Martin! ¡Ya es suficiente! ¡Ya hiciste tu trabajo! Adentro. ¡Ya estoy bien, ¿entiendes? No, no estás bien. Sí, sí lo estoy. Voltea la cabeza. ¿Qué volteas? Oye, eres todo un niño. Ahora tiene sentido. Está cerrado. Vuelva en la noche. Mi país, mis leyes, mi revólver. Martín y yo somos viejos amigos. ¿Te importa si me siento? No me preguntes. Gracias. Isabel, es mejor que te vayas, ¿sí? ¿Sigue creyendo que es hija de Steiner? Sí, es su hija. Fue un gran gasto. Nuestro amigo en común, el coronel Steiner, trajo a un campeón de boxeo. Anoche alguien lo dejó fuera de la competencia. Y decidí que debería conocer al responsable. El señor Valentine le dijo que ahora está cerrado. Así que vuelva en la noche. Acabas de enfurecer al hombre más peligroso de Indochina. Ahora mismo me necesitas más que a nadie en este mundo. ¿Por qué no regresas y peleas con nosotros? Steiner envió a ese agente británico al norte. Así que... Puedes ganar dinero. La vida sería buena. Me arriesgaré a quedarme aquí si no te importa. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Steiner necesita reubicar su sitio de operaciones. Un bar como este sería un lugar perfecto. Él no es mi cliente favorito. Cerraremos temprano esta noche. Te traje mala suerte. La mala suerte está en el subconsciente. Nos la ocasionamos nosotros, Martin. Entonces ya me encontró. Escúchame, hijo. Vi algo dentro de ti durante esa pelea. Tal vez deberías dejar de huir de ello. Aceptarlo. ¡Martín! No creí que te levantarías temprano. Yo rezaré por ti. Quiero que me prometas algo. Nunca me veas pelear. Ni apuestes a mi favor. Ni te preocupes por lo que me pase cuando entre a ese ring. No entiendo lo que dices. Algo me pasa ahí, Isabel. Es una parte de mí que no quiero que veas. Le doy mala suerte a la gente de mi alrededor. Martín Tillman. Consideré su oferta. Y creo que le tomaré la palabra. Bueno, no fue tan difícil. ¿O sí? No, 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 no. Así es, el campeón está aquí El campeón está aquí ¿Y quién va a ganar? ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí! ¡El campeón! ¡El campeón está aquí! ¡Tienes que ganar! ¡Apusté por ti! ¡Vamos así! ¡Gánale! ¡Vamos! ¡Martin Tillman! ¡Sí, señores! ¡Él es el ganador! ¿Qué le sirvo? Un gin tónic en vaso largo, amigo Tres onzas de ginebra Cuatro de agua tónica y un toque de limón Si es que tienes Creo que podrá encontrar limón en algún sitio Estuve en el norte Es refrescante Escuchar que alguien habla español ¿Servicio diplomático? Sí, se podría decir Busco a un hombre irlandés Un boxeador Estuvo aquí, pero ya se fue Hay cientos de criminales en los alrededores Los nazis están huyendo Asesinos, criminales de guerra ¿Qué tiene ese hombre? En 1946, Martin Tillman activó varias bombas Que tenían como objetivo el RUG Y las unidades especiales Sabemos que trabajaba con su padre y su hermano Quienes formaban parte de un grupo del ejército republicano irlandés Pero como ellos murieron en una de las explosiones Él es nuestro cabo suelto Se podría decir No puedo ayudar Bueno, si regresa me puede encontrar Por medio de la embajada británica Usted parece un hombre al que le vendrían bien 10.000 libras Esa es la recompensa por información para acelerar la detención ¿Tiene una idea de cuántas piastras francesas son 10.000 libras, señor Valentine? ¡No! 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 ¡Gracias! Escuché que le diste tu dinero a Valentine. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te iría en un encuentro de boxeo? Ganarías mucho dinero en Estados Unidos, en el Madison Square Garden. Imagínate eso. Yo conocía personalidades, políticos, inversionistas, pero soy Steiner de la SS. ¿Y tú? Tú eres Tillman del IRA. Fui sentenciado a muerte en un tribunal de guerra in absentia. Y el servicio secreto británico te está buscando. Así que lo único que podemos ser es esto, lo que somos justo ahora. ¡Gracias! 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 Querida Isabel, lamento no haber estado en contacto. Amé intensa y profundamente a tu madre. Y sé que lo que realmente desearías es que yo te dijera que... Bueno, que... Te quiero también. Bueno, desafortunadamente no es así. No eres más que la hija de una prostituta y no tienes la dignidad suficiente para tener esa ilusión. Fui cegado por mi propia lujuria e inexperiencia. Nunca podría amar a la hija de la mujer que me engañó. Eres simplemente otra alimaña sin rostro que habita este páramo podrido. Cordialmente, Hans Steiner. ¿Cómo estás? Hasta ahora vamos ganando. Vino un agente británico preguntando por ti. Me imaginé que me atraparía eventualmente. La recompensa es buena, Marte, pero no la necesito. Y tampoco, Steiner. Puedes renunciar cuando quieras. Ese es mi pasaporte militar. Solo ponle tu fotografía. A Steiner no le agradaría. Olvídate de Steiner. Toma el dinero de la pelea de mañana. Ve a Estados Unidos y lleva a Isabel contigo. Es como si siguieras en prisión y ni siquiera lo sabes. Ve a Estados Unidos. Aléjate. Prueba la verdadera libertad. ¿Y qué hay de ti? Me iré al sur con mi mujer. Tiene familia ahí. Haré la siguiente pelea. La próxima será dentro de dos semanas. Eso nos dará tiempo de prepararnos. El mal que hayas cometido ya no le importa a nadie. Hasta que tú decidas seguir viviendo. Cien mil piastras francesas es la mayor fortuna que has ganado. Sin embargo, nadie apuesta en contra de ti. Así que las posibilidades se nos agotan. Entonces... ¿Quieres que pierda la pelea? Eso fue muy fácil. Te dije que no nos daría problemas. Si me dan una mayor parte, haré una actuación espectacular. Tiene que parecer muy real. Ya aprendiste a pensar por ti mismo, Martin. Eso es bueno. Pierde bien, Martin Tillman. Tu vida depende de eso. Lo sé, lo sé. En el sentido estricto de la palabra. Prometí que no apostaría. Pero es algo seguro. Ya investigué a ese hombre. Martin lo destrozará. Escucha, los dos nos iremos al sur. Con tu familia. Compraremos un bar. Tal vez en Tailandia. Sí. Cuando los europeos lleguen, los estadounidenses serán los siguientes y podremos ganar demasiado dinero. ¿Y cuánto apostaste? No te preocupes ahora por eso. Aquí vamos de nuevo. Tú no cambias. Yo no puedo decir nada. Nunca tengo derecho a preocuparme. Espera un momento. No te vayas. Esto será interesante. Veamos. ¡Empiecen ahora! ¡Empiecen ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ya arriba! ¡Levantate ahora! ¡Levantate! Esta tarde, muchas personas descubrieron que el gran héroe no tiene honor. Están en el bar esperándote. ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí vienen los caballeros! Oigan, amigos. ¿Y el resultado? Perdiste. ¿Qué? Tienes hasta el fin de semana para desalojar. Las escrituras de esta propiedad, y también todo lo que está adentro, le pertenecen al señor Rastignac. ¿Martín perdió? Lo sabían. Sabían que iba a perder y dejaron que Valentine apostara. ¡Ustedes son unos bastardos! Cuida tu lenguaje, negro. No creo, no creo que quieras molestarme. ¡Eres malo! ¡Todos ustedes son unos malditos cobardes! ¡Ninguno de ustedes es digno de enfrentar a Valentine! ¡Debería tener vergüenza! ¡Tú y tu cerdo! ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¡Ya nos han quitado demasiado esta noche! ¡No nos quiten nada más! ¡Esto termina aquí! ¡Y ningún español con un traje barato y un contrato me quitará nada más! ¿Sí entienden? Oye, baja el arma Valentine. Esto no es justo. No eres un asesino. ¡Ah! 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 ¿Qué diablos hiciste? ¿Todo está bien, Valentine? ¡Suscríbete! Y así fue como ocurrió Asesinado por tres balas de mi propia 45 Todo me dejó de importar Dejé mi vida, el bar y todo Simplemente me fui Fue una historia diferente con Martin e Isabel El problema con las escopetas es que son mortales a corta distancia Pero a larga distancia, no mucho La fuerza del golpe tiró a Martin Lo dejó inconsciente Pero no tocó ningún órgano vital Fue lo mismo con Isabel La 45 que acabó conmigo A ella solo la hirió Era una mujer joven y sana Y bueno, dicen que el humano es el animal más difícil de matar Martin nunca había sido un hombre religioso Pero ahí en la jungla Se reencontró con su creador Le rogó a Dios que lo dejara morir ahí Que tomara su vida A cambio de salvarla de ella Le ofreció a Dios un trato Si ella moría Él la seguiría al reino de la oscuridad Pero si se salvaba Su misión sería llevarles la muerte A todos los responsables de lo sucedido Ella merece una vida mejor que cualquiera de nosotros Le doy mala suerte a la gente de mi alrededor La mala suerte está en el subconsciente Nos la ocasionamos nosotros, Martin La mala suerte está en el subconsciente El abono de la iglesia No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! Pensó que le había roto el corazón. Martin sabía que no la volvería a ver nunca. Jamás había estado tan perfectamente claro como entonces. Tenía que matarlos a todos. Hasta entonces podría terminar. Steiner, Rastignac, Amarillo y Boone. Solo cuatro hombres. Pero en la mente de Martin, cuatro razones por las que su vida había sido destruida. ¡Gracias! 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 Ya está bien. Escucha, espero a Steiner esta noche. Asegúrate de que tengamos una botella nueva de coñac, ¿entendido? Y oí la voz de la cuarta criatura viviente. Y vi. Miré un caballo pálido. Y el que iba sentado sobre él tenía el nombre de muerte. Y el Hades le seguía. Busco a Rastignac y Steiner. ¿Por qué? Rastignac y Steiner. Te reconozco. Te reconozco. Eres el hombre que habíamos enterrado. Es increíble. Oye, Muklao. Ve a avisarles. ¡Muklao! Mejor no entres, Muklao. Vuelve aquí. ¡Muy! Martín. Sírvele un trago. No, no, dale del bueno. Verán, lo que Martín sabía y ellos no, es que en una pelea de bar, el hombre que no tiene nada que perder, es el hombre al que hay que apostar. Voy a matarte. Y si tus hombres intentan detenerme, también los mataré a ellos. Un hombre sabio dijo una vez, teme al condenado, porque ya está muerto. ¡Ministro! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Gracias! ¡Gracias! Martín Tillman está vivo Entró al bar de Valentine con solo un machete Mató a todos Tenían ametralladoras, escopetas Y los mató como si no estuvieran ahí Como un demonio El luchador que mataste y enterraste regresó a la vida Lo encontraré y lo mataré de nuevo A pesar de la costumbre del general de exagerar Yo diría que tenemos un problema en nuestras manos ¿Tienes miedo, Steiner? Te estás volviendo viejo Digamos que no quiero correr ningún riesgo Mataré a cualquiera que pueda hacer una amenaza Pero él no nos puede hacer nada ¿Qué nos podría hacer? Buscará nuestro dinero Es lo que yo haría primero Todo nuestro dinero está a salvo En la villa Debo quedarme aquí Hay todo un escuadrón armado ahí ¿Estarás bien? No No, no, lo siento mucho Yo no iré, yo no iré Yo no voy a ir Lleva a Constantine Él te cuidará Constantine Envía a Montes y a sus chicos Y también más municiones Sí, muy bien Sí, muy bien Ve Coñac Luis XIII Tiene casi un siglo Una excelente elección Para esta ocasión Tendría que estar demente para venir aquí Si él lo hace, lo mataré Y después te invitaré a la cena Como una disculpa por este inconveniente Constantine Vigila aquí Y tú aquí Y el resto Venga conmigo ¿Cuál? Sí Que alguien se quede cuidando la puerta Anda Vigila ¡Vigila! ¡Matenlo! ¡Tú! ¡Ve! ¡Ve! ¡Martín! ¡Hay suficiente para los dos! ¡Mira! ¡Podemos salir de esto! ¡Mira! ¡Mira! Me he preparado para morir demasiadas veces en mi vida Pero nunca de esta manera tan repugnante ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre debe ir ante su creador Vestido adecuadamente Estamos movilizando a toda una fuerza operativa Para evitar que un hombre Entre a una estación de policía Considera a ese hombre muerto, amigo Vámonos ¿Qué pensarías de mí? Desde que podía recordar Martin había peleado Ya sea hostigando a los ingleses Cazando a los del Viet Minh O hasta golpeando a cualquiera por dinero Martin había peleado por muchas cosas Pero nunca por venganza La venganza es pura Es simple Y permite casi cualquier medio Para conseguirla Sin importar lo despiadado que sea Tendin Chan, policía colonial Martin no tenía premoniciones O conocimientos innatos de estrategia Solo se imaginó Que no era un buen plan Entrar por la puerta delantera ¿Preparado? Sí, ¿y tú? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos están bien? ¡Alguien ayuda! ¡Granaba! ¡Solidado! ¡Cuidado! ¡Ten alerta! ¡Solidado! ¡Mira nada! ¿Qué dimos a uno? ¿Dónde vino esto? No, no será así de fácil. ¡Vamos! ¡Deprisa, todos! ¡Cuidado! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Al corredor viene por la puerta delantera! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Vayan! Marco, quédate aquí. ¡Cobardes! 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 ¡Cuidado! Mira este rostro Mírame a los ojos ¿Crees que nunca me he enfrentado a la muerte? Mejores hombres que tú lo han intentado No permitiré No permitiré que tengas esa satisfacción Eres una basura que tuvo suerte uno o dos días Yo soy un aristócrata Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Una vez fui luchador. Veamos qué tan bueno eres. No tengo problemas contigo. Te equivocas. Este lugar era mi vida. Mantení a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Ahora no tengo nada. No puedo ayudar con eso. Hay un precio por tu cabeza, Hernández. Y eso es suficiente. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Nunca envíes a un niño a hacer un trabajo de hombres. ¡Habl кого, trajé! templos ¡Gracias! 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 ¡Quiero vivir, señor! ¿Ya perdiste el apetito de sangre, Martin? No, en realidad. No a muchos hombres se les concede la oportunidad de luchar por su vida dos veces. ¡Gracias! 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 Me alegra verlo, señor. Gracias por estar aquí Qué bueno que está aquí, Señor Conocido Aquí somos los presentes a usted Gracias por ver el video 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 Cien mil piastras, John Pierre Rastignac El trato de Rastignac hacia los lugareños le había hecho ganar muchos enemigos entre los nativos Se esparció el rumor de que Martin buscaba vengar a una mujer del pueblo Y muchos simpatizaban Sin los soldados de Rastignac, con la fortuna perdida Era una batalla mano a mano Justo como Martin lo quería La relación que tiene el matador con el toro es más cercana que con cualquier mujer Ambos saben que solo uno de ellos saldrá con la fortuna de Rastignac, con la fortuna de Rastignac, con la fortuna de Rastignac... Hagamos esto como hombres Mi nombre es John Pierre Rastignac, he sido conocido con muchos nombres, pero con el que comúnmente me suelen asociar es el ejecutor Te enfrento de igual a igual A excepción de este cuchillo es casi un enfrentamiento equilibrado No, no, no No ¡Gracias! 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 ¡Esto es por Valentine! ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡Mira mí! Te quiero también. Me matarás primero. Así que... ¿Qué? Puedes trabajar para mí. Me han ordenado reunir a un equipo de agentes locales. Los hombres con tus habilidades son un lujo, Tillman. Indochina está cambiando. Y nosotros también. Dios nunca le dio mucho más que un terrible talento para matar sin piedad. No había necesidad para negarlo ahora. Era un asesino. Y eso era todo. Y así nació la leyenda. Perro salvaje. Vive le mort. Sigue el camino del guerrero. Encontrarás algo que nadie te puede robar. Y acepta que nada se interpondrá en el deseo de confrontar la muerte. Dale la bienvenida a tu destino con valor, honor y fidelidad. Hasta que tu aliento permanezca en el aire por última vez. Dominique Vanderberg.